Y no pasó, y pasará, porque Mandriles no los dejará. Y no pasó, y pasará. Y no pasó, y pasará. Claro, en este caso, ¿cómo te sentiste al momento de observar el rendimiento de cada equipo? Muy contento, mostró bastante nivel toda la liga, y esta categoría principalmente, fue muy cerrado. Claro, habías mencionado algo durante el partido, que básicamente era un volado, porque no había como nada escrito, a pesar de que había cierta tendencia, ¿no?, por ahí de la estadística, respecto a los locales. Sí, lo que pasa es que Mandriles sufrió muchas lesiones en su backfield, eso ya era bien sabido por todos los equipos, y al final de la temporada eso les pesó, y Corsario recuperó muchos niños lastimados, que la semana, el principio de la temporada, no jugaron la mitad, y al último estuvieron los niños y cerraron fuerte. Claro que sí. Bueno, en este caso, ¿qué nos podrías decir para todos los fans de esta liga, de la Liga OFAMO, para los jugadores, los equipos, los coach, las tribunas? Nada, pues que se acerquen a la liga, que pidan informes, ¿sí?, que lo que queremos es sumar, no restar, ¿no?, y principalmente la misión es que los niños se diviertan, ¿sí?, esa es la misión de OFAMO, que los niños conozcan el deporte del club americano, se diviertan. Ok, ¿algún mensaje para nuestros visitantes y seguidores de Sportsnet? Nada, que sigan la OFAMO, y pues vamos para adelante. Ok, te agradecemos bastante.